hola no, estoy viendo marijo este, para mi mamá la historia de marijo ya ahora si, lo que quería un manguito en general esto es un manguito siempre se, ya pasa siempre en la puerta se mueve cuando la manguita entra así que no se preocupen, por eso la dejé en medio de abierta la puerta, si bien que se mueve más porque como la manguita la abra también te vas a hablar de una mujer zombie no, no, no salite, salite, yo que quería ir ok si no se que pero si, no se ok, no, ahora si bueno en el video también vamos a jugar antes ya bueno vamos a jugar al libro rojo este estaba viendo que este su próximo álbum de 2022 bueno por ahí se dice el punto es de que el libro rojo que como se hace como se hace tienes que tener un libro rojo yo tengo el de la bola gánster el punto es de que no se, no se si sea de terror pero no creo porque son como los juegos del del busca palabra te dirán que es eso bueno el busca palabra necesito es un libro de los que se lees y en ese momento pues al azar escoges una página por ejemplo esta ya entonces pasas tu dedo por la página y por ejemplo a ver piso ok ayer piso no alexa piso no piso decorado de rostra por ejemplo una sin que la palabra ya el libro rojo es una pregunta a un libro rojo buscas y seleccionas y eso te tiene que responder entonces vamos a comenzar con este video bueno vamos a comenzar miren quien esta a mi lado mientras yo grabo miren quien esta ay quiero un mollo ay su patita ay la patita saluda la patita bueno esta niña siempre me acompaña mientras yo grabo videos así que y así miren que ya no tengo mi ya no tengo la cosita que se sostenía bueno pues así que vamos a iniciar el libro rojo bueno a ver ehm llegaré a un millón de seguidores esta mañana ya de mañana mañana me sale mañana ok mañana no se no se lee pero me parece mañana no porque no tengo ni siquiera 16 seguidores entonces no creo bueno siguiente pregunta manguito vivirá 12 años yo no escucho el libro bueno apareció de no me da los pasos coherentes ven a ver hazte la pregunta algún día será una cantante y música será como casi igual la de Meryl Martínez es que mi cantante es favorita por favor que sí que sí que sí que sí que yo la amo ok lo que me salió en media palabra sigamos con otra ahora ok bueno me sigue saliendo ahora mañana el video el video de mamito la tal la tal especie que tanto he pedido espero que sí ya justo donde marqué me salió un dibujito ok no a ver vamos con otra a ver otra página otra página ok me toca la misma ok ahí está me salió mía ok otra otra no ok muchas gracias libro te amo ok haz la pregunta nadie se va a tomar mis nuevas cinco colas miren es la incacola que ha salido ayer bueno anteayer no sé que día salió pero es una de la incacola si no saben qué es la incacola es una gaseosa de aquí de Perú pero bueno a ver nadie se va a tomar mis gaseosas porque a nadie le gusta y yo podría tomármelas todas porque vea como siete botellas yo me tomé como cinco a ver la a ver trompe corazón que 40 hasta a mí me pongo rojo ahí ok no te puedo manguito me lo verá ahorita mismo no no ok qué hermoso qué hermoso miren quién está por mis pies uy casi se me cae el celular miren quién está por mis pies ay qué bonito qué bonito bueno igual igual si siento comodito y se duerme así que bueno vamos con otra pregunta me aprende me aprende la herva de show and tell dice que sí y por encima prende el baile de show and tell de manera de martínez pero sí me lo sé sí me lo sé ok creo que ya sí no porque ya mucho a ver última penúltima pregunta anguito suave así no se me ocurre otra pregunta él ok no es muy cuarenta este libro que digamos pero bueno vamos con la última pregunta los vecinos del frente me dejaron de espantar no maldita vida y pues bueno vamos a guardar espérense no sé si se ve atrás si hay detrás se ve vamos a guardar a mí no sé por qué me hace esto a mí me relaja mover esas cositas que acabo de mover atrás ahí esas cositas de aquí ya a mí me gusta este moverlas me relaja no sé por qué pero bueno es pues sí esto es todo por el video de hoy sí y pues sí el video de historia de terror y el noticiero el noticiero si tendré parte 2 y superadas sí a ver podemos 5 visitas ya si supera eso pues sí vamos a la parte 2 ya saben que se me cortó porque se me fue el espacio y oigan les quiero enseñar algo rapidito no se olviden suscribir también estaba grabando y en ese momento cojo el celular y qué creen primero aparece primero aparece algo muy bonito un trapito mi manguito un trapito muy blanquito un trapito blanquito me aparece mi manguito obviamente mi manguito pero oigan estaba grabando pauso para moverme de posición y oigan no me lo van a creer se me cae el celular yo como no pues normal se cayó lo recoge lo veo y yo ay no diosito santo que le pasó a mi celular a mi celular de 2018 y digo que no y vivo bien ay no se me rompió hasta grabé un video miren ahí está como no mi celular como se tiene sonido eh no se escucha pero que hay trataste de reiniciar pero ya no funciona además tiene toda la batería puesta la morición entonces que hago miren la rompo otra vez y después lo voy y mi hermano y mi hermano viene como esta no está sospechosa yo creo que hizo algo yo creo que hizo algo nunca te olvidaré ese celular te voy a poner a tu altar por ser una cosa que me ha gustado durante mucho tiempo mucho tiempo mi hermano compro pollo frito hola chivana ok bueno ahora sí perdón por estar es que estoy viendo este video voy a ver entonces voy editando este video todo el destino final interesante interesante todas las premoniciones todas las destino final 16 y 4 porque todavía no sale a las 5 interesante muy interesante y si las veo porque no porque no si no deberás verlo no bueno tú solo estás enamorado de mí así que bueno es esto por el video de hoy uy sí sí lo voy a verlo voy a ver que está interesante ok tenía mucho volumen bueno pues sí y espero que les guste mucho este video y bye goodbye pues sí bye bye see you